Continuamos en esta edición central de Cable Noticias y a lo que recién veíamos y que tiene que ver sin dudas con una de las noticias de la jornada, estamos en comunicación, no para hablar específicamente de este tema, estamos a pocas horas del cierre de campaña, se vienen las pasos del domingo, pero el precandidato a diputado nacional por Cambiemos, Guillermo Montenegro, bien sabe de estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Guillermo, desde Bahía Blanca y desde BBC particularmente aquí en Canal 4, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Bien, muy bien, estuve viendo las noticias. Arrancamos hace algunos días con este gran procedimiento operativo de bobinas blancas, ahora esta cuestión que tiene que ver con el ponchado de autos, con el robo, con la droga, por allí también partía un poco aquella iniciativa de hace algunos años de la gobernadora Vidal. Sí, yo creo que está claro que María Eugenia tomó una decisión hace más de un año y medio en todo lo que tiene que ver con la lucha contra las mafias, la corrupción, el narcotráfico y la droga y ella y su equipo están llevando adelante no solamente desde el discurso de campaña en el 2015, sino demostrando con los hechos y esto es parte de lo que está ocurriendo no solamente en Bahía Blanca, sino en otros lugares de las provincias de Buenos Aires hoy mismo. Pero ya viene generándose este tipo de actividad a lo largo de todo este año y medio, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa ese flagelo para los chicos, y esto me parece que es la clave de lo que se está trabajando en tanto de atacar lo que sería el narcotráfico por arriba, pero también por abajo, llegándole a lo más cerca que tiene que estar el Estado de los más chicos para evitar que ingresen en ese mundo, que esto me parece que es la clave, y no es ni más ni menos que la demostración de lo que se dijo que se iba a hacer, que yo creo que esto es lo importante de no tanto decir, sino más hacer. ¿Simplemente pasaba por una cuestión, una decisión política, o según su conocimiento tuvo que ver también con toda una estructura que hubo que cambiar en este casi dos años de gestión? No, primero siempre está la decisión política, pero tomada la decisión política es necesario generar cambios estructurales, incluso en lo que tiene que ver en el sistema de comunicación policial, en el sistema de equipamiento policial, en todo lo que tiene que ver con la capacitación, con el entrenamiento, con la modificación de algunas conductas, incluso la investigación de la propia policía, que es la herramienta necesaria para llevar adelante estas investigaciones, y todo esto es lo que en definitiva después de un año y medio te empieza a dar los resultados que uno va buscando, que haya mayor trabajo, mayor transparencia y poder separar de ese lugar a los policías que se hacen llamar policías y que no son más que delincuentes disfrazados de policías. Y esto va a ir creciendo a nivel tanto provincial como nacional, porque es una decisión no solo de María Eugenia, de la gobernadora, sino también de Mauricio, que me parece que se ha generado una discusión absolutamente clara de enfrentar a todo lo que tiene que ver con las mafias y con el narcotráfico, porque si no realmente nuestro país estaba siendo un lugar donde ya el narcotráfico se estaba empezando a sentir cómodo y uno veía cómo esto iba creciendo año a año, y esto me parece que había que dar un corte definitivo, porque si no es impensado poder generar alguna discusión hacia el futuro si no trabaja bien en el presente. Más allá de estas cuestiones que son objetivas, y hemos mostrado parte de lo que se ha hecho en Bahía, en los timbreos, en el cara a cara, en el trabajo previo a las PASO de estas elecciones que se vienen el domingo, ¿el bonaerense qué sigue reclamando, Guillermo? Hay dos cosas, uno lo que tiene que ver con esto, y también reconoce el bonaerense cómo María Eugenia le puso el cuerpo a todo lo que tenga que ver en la lucha contra la inseguridad, y el otro reclamo tiene que ver con lo económico, donde en algunos sectores ya hubo una reactivación, donde el campo, la industria automotriz, pero el campo con todo lo que se refiere al campo, lo que tiene que ver con que hay más viajes de camiones, con que tiene que ver que hay mayor producción en cuanto a la venta de vehículos, en lo que tiene que ver con todo lo que rodea al campo en sí, y a la obra pública que se fue realizando alrededor, que va generando un permanente círculo virtuoso, y a algunos ese derrame les ha llegado, a otros no, pero la verdad que lo que estamos planteando nosotros es una solución que va mucho más allá de un periodo de tiempo, o de un periodo que tiene que ver con lo electoral, sino que tiene que ver con un cambio estructural en la Argentina, de un crecimiento permanente y constante, que va a hacer que una provincia como la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 4 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, empiecen a buscar otra solución que tiene que ver no solamente con el Estado, sino en generar empleo, en generar cercanía, en que el Estado esté presente con el Estado en tu barrio, en que esté presente también en todo lo que tenga que ver con la tarifa social, con la Asignación Universal por Hijo, sin perjuicio del monotributo, que era una de las cuestiones que nos planteaban de que iba a desaparecer la Asignación Universal por Hijo, o sea, cómo el que menos tiene y más afectado puede llegar a estar, estar cerca, mientras esta reactivación está claro que ya empezó y que no va a parar y que esto es lo que va a generar el cambio de vida definitivo en la provincia de Buenos Aires. Y en este mismo sentido, porque el propio presidente lo expresó en el acto que encabezó el viernes aquí en Bahía, en Bahía del Norte, que estos cambios no habían llegado a todo el mundo y eso quizás le preocupaba, ¿qué va a elegir la gente el domingo cuando entra al cuarto oscuro? ¿Lo pondrá, lo considerará al momento de la elección del domingo? Y anexado a esto, ¿cuál es la importancia que a usted en lo personal le asigna este paso del domingo venidero? A ver, yo creo que está claro que el bonaerense tomó una decisión hace 18 meses, ¿no? Y que este cambio no tiene que ver solamente con lo económico, que es muy importante, pero también tiene que ver con una discusión de valores, de responsabilidad, de honestidad, de transparencia y de cómo se tienen que hacer las cosas y de la deuda en obra pública que tenía la provincia de Buenos Aires, que generaba la desatención en las rutas, que generaba que las cloacas no llegaran, que generaba que la obra hídrica no se estaba haciendo y que todo esto generaba una cuestión muy grave en la infraestructura básica, ¿no? Y me parece que en definitiva que el camino que se inició y que nadie dijo que era fácil y así lo explicó tanto Mauricio como María Eugenia, ya empezó y esto es algo que nosotros no tenemos ninguna duda que el bonaerense va a acompañar, porque la verdad que nosotros sentimos y vivimos la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos una posición de venir a la provincia de Buenos Aires para usarla, sino para trabajar junto con los bonaerenses porque somos bonaerenses y para salir desde ese lugar. Y yo creo que está claro que algunos que plantean soluciones mágicas para el futuro son los mismos que gobernaron los últimos 25 años y demostraron que en esos 25 años la provincia estaba donde estaba hace un año y medio y como hoy se está poniendo de pie claramente desde un lugar totalmente diferente que tiene que ver de los bonaerenses para adentro pensando en los bonaerenses y cuidándonos entre nosotros. Y la última tiene que ver también con esto, con el sentido de la pertenencia del bonaerense. Muchas veces se ha criticado que una vez que se llega a la legislatura no se trabaja en conjunto con otras fuerzas para la provincia en particular, más allá que algunos mencionan que es simplemente para una provincia no debe trabajarse porque uno es un representante de la banca nacional. ¿En ese aspecto se puede llegar a mejorar una vez ya ingresado después de la elección de octubre? ¿Se puede trabajar en bloque con otros diputados de otras fuerzas para la provincia de Buenos Aires? ¿Es un objetivo o es muy difícil concretarlo? No, no, yo creo que no es como un objetivo, es absolutamente necesario. O sea, yo soy elegido por el bonaerense. O sea, y a partir de ahí, la responsabilidad mía es con el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por más que yo sea diputado nacional, tengo que buscar las mejores herramientas que el gobierno provincial tenga para poder llevar adelante ese cometido. Entonces, con lo cual, yo creo que lo que vos decís, que hay que trabajar en conjunto con las otras fuerzas políticas, el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires es clave. Y esto, y además cuando vos lo ves en otras provincias, lo ves el diputado de Salta, de Jujuy, llega a votar una ley que pueda llegar a generar una complejidad a su provincia, no es bien recibido. Y me parece que la responsabilidad primaria que tenemos nosotros como diputados es ante el que nos eligió, y el que nos eligió es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y trabajar en conjunto con el resto de los legisladores me parece que es clave para darle las mejores herramientas al gobierno. Y esto me parece que vaya más allá de una discusión política, sino tiene que ver con una discusión hacia adentro cuáles son las necesidades de la provincia y buscar la mejor forma de darle respuesta. El agradecimiento por estos minutos y el mensaje final que quiera brindar a los vecinos de Bahía Blanca que nos están viendo. Guillermo Montenero, muchas gracias. Yo creo que lo más importante es no aflojar, no aflojar y seguir empujando y trabajando, pero no pensando en una fuerza política, sino pensando en qué es lo mejor para el futuro nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero básicamente para nosotros. Y que este camino que se inició hace más de un año y medio es el camino correcto y que si algunos todavía no han llegado, que confíen. Que realmente nosotros estamos trabajando junto a ellos para tratar de mejorar la calidad de vida de verdad y no pensar en una elección. O sea, no pensando en una medida electoral, ni medidas electorales, sino pensando en el futuro real, que es lo que todos pretendemos para la provincia de Buenos Aires. Y que el domingo es un... Que hay que ir a votar, que yo creo que es muy importante esto de expresar el domingo el voto, y que realmente con la tranquilidad de que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo desde este equipo que conduce María Eugenia Vidal y que lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Y más que nada, muchísimas gracias por este tiempo.